¡Suscríbete al canal! Me alegro. ¿Quieres que hagamos así en francés la entrevista? A mí me encantaría. Yo hablo francés. Yo... Me encanta el francés. A mí también, pero... ¿Sabes qué? Que lo aprendí muy mayor. Lo aprendí mayor. Sí. Y me encanta. ¿Mayor qué edad estamos hablando? ¿Instituto? Cuando termine la carrera. Ah, pues entonces no. No, antes de terminar la carrera, en cuarto creo, me apunté a la Escuela de Lenguas Modernas. Es verdad que yo al hablar valenciano, me resulté... Bueno, al final todas vienen del latín, pero me resultaba como muy fácil. Porque la F y la H en valenciano y el francés es igual que... Y aprendí mayor. Y nada. Además lo tengo mucho más reciente que el inglés. El inglés lo utilizo menos. Entonces, bueno, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a dedicar yo a la moda? Oye, no sé si vamos a... Lo vemos, vemos unas imágenes así como de... Que me apetecía a mí... ¿Vosotros sabéis cuál es, verdad? Sí, pues vamos, ¿podemos verla? Ay, lo estamos viendo detrás. Dice, la vais a ver vosotros detrás. María Francesa, gírate. ¿Que me quite yo? No, que te gires, que me quites. Que me quites, ¿y te acuerdas de este día? Vaya que sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Bah. Pero perfectamente. A ver si yo paso ya de ahí, que me estoy viendo la cara que parece amigo mío 12 torrijas. Por favor, podemos cambiar de plano, que no sea yo ahora. ¿Te acuerdas? Queda súper poco de esa María Francesa. ¿Queda súper poco de esa María Francesa? ¿Qué ha cambiado? Queda súper poco. ¿Sí? Hombre, ha cambiado un poquito, ¿eh? Mírate ahora. ¿Qué poco queda de esa María? No, escúchame. Aquel día viniste. Uy, claro, ves, te has puesto mítica y te han puesto música de misticismo. Para que sueltes una speech. Aquel día llegué porque me llamaste para hacer una entrevista con la diseñadora de moda. Sí. O sea, claro, yo no sabía el formato. O sea, nunca más esa coleta así puesta. O sea, horror. No. No. Eso es un error más grande que yo. El vaquero top, porque es mi vaquero favorito de cuando era joven. Pero no solo he cambiado físicamente, he tenido algunos cambios físicos, estéticos, como por ejemplo la redefinición de mis cejas. No, oye, no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Te la has cambiado? Me las, me las, le he dado forma. Yo las cejas nunca me las he tocado y es verdad que yo sentía que la mirada la tenía muy baja y eso en asesoría de imagen se ve. Y entonces me hicieron una redefinición, como moverme para dar un poco más de arriba y dar la sensación del ojo más abierto. Esto se ve en asesoría de imagen. Qué fuerte. Sí. No, parece una tontería, pero no. Me he cortado el pelo. Mucho. Mira, yo lo he llevado muchas veces corto, incluso muy corto a lo garzón. Pero me he cortado el pelo. Fíjate, yo pienso que ahí estaba delgada porque era cuando tuve mi movida de la fisura, pero ahora me veo como muy distinta. Pues María, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver los primeros, nada, un poquito de aquella primera entrevista. ¿Te parece bien? Qué cambio, ¿eh? Se ha ido modificando, ha ido evolucionando y todo eso nos lo va a contar. Y yo les presento ya a María Frances. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, qué bien y qué ganas de tenerla. La verdad que sí, tantos años que nos conocemos. De verdad. Oye, de hecho nos conocemos desde que tú estabas en la política. Sí. Tú estabas en el ayuntamiento. Y tú en las cofradías. Y yo estaba en las cofradías. Bueno, las cofradías que no hubo una... Bueno, me imagino que seguirás, pero bueno. Sí, bueno, pero estos fueron nuestros comienzos. Es verdad, en el grupo joven estabas. Totalmente, qué jovencito, ¿eh? No vamos a decir cuánto tiempo hace. Bueno, yo tengo 41, o sea que... Y yo tengo 36, bueno, pues ya lo saben. Pero eres bastante más joven, ¿eh? Yo pensaba que eras más joven. Bueno, siempre me han dicho que parezco más jovencito. Pero claro, ahora por lo menos 12 años. Sí, sí. No, 12 más, no. Más, más, más. 14 por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, sí. Estaba yo en cadena cofina. Sí, sí, por lo menos 14. Oye, y desde aquella época hasta ahora tu vida ha cambiado y ha dado un giro total. Total. Además, es como te estaba escuchando y yo digo, bueno, es lo que ahora llaman la reinvención, ¿no? Bueno, es verdad que yo siempre trabajando de socióloga, cuando acabé la carrera, casualmente en unas oposiciones de la policía local, casualmente, me contrataron para hacer, bueno, pues para hacer las encuestas, tal, no sé qué. Y la psicóloga que hacía las entrevistas de los policías me decía, vente María, me veía como muy activa, ¿no? Como que me gustaba. Y a mí me llamaba mucho la atención que preguntaban por la asertividad. Y yo aprendí en aquel momento que era la asertividad. Y es verdad que yo, aparte de, bueno, de haber estudiado ciencias políticas y de que los políticos, entre comillas, o los que nos hemos dedicado o se dedican al servicio público, somos muy asertivos, ¿no? O intentamos ser como muy versátiles. El cambio o esa reinvención que llaman ahora, que se dice mucho después de la pandemia, lo del tema de la reinvención, se está hablando muchísimo, ¿no? Porque, claro, realmente tú de repente te ibas a tu lugar de trabajo y ya no vas a tu lugar de trabajo, te quedas en tu casa, en fin. Que ha sido una reinvención en todos los sentidos, ¿no? Y, bueno, a mí me ha acogido justo en ese proceso. Ahí ya divagábamos de nuestras cosas. La línea ya estaba marcada. Ahí ya estábamos con nuestra mesa, Camilla. Totalmente. Estábamos divagando sobre la vida. Sí. Y qué fuerte, ¿eh? Ahí llegó. Me llama la atención la posición, el retraimiento. Hombre, ahora estás mucho más relajada. También es verdad que yo... Y el plato, oye, ojo, ¿eh? Eso también, oye, que estoy abierdiendo cuando tú primero estás aquí, yo allí, luego no sé qué. Que estoy viendo algunos vídeos y el plato también ayuda, pero vaya a cambio, ¿eh? Y eso, es que al final es flipante. Le voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi jefe técnico. Me encanta esa anécdota, pero espérate, antes de que digas eso, antes de que digas eso, yo ahí venía de invitada. Sí. Ahora vengo a mi casa. Sí, claro, ahora vengo a mi casa. Es que, claro. Oye, qué bonito, por favor. No, es que es verdad, es que no es lo mismo. Yo ahí venía invitada. Y ahora yo ya me siento parte de esta familia. Mira, las primeras entrevistas que hacíamos, las primeras, esas primeras entrevistas y la sección, coincidió que nuestro jefe técnico, Antonio García, que está ahí arriba y que está por aquí todo el tiempo. Te queremos. Pues, te queremos mucho. Pues, estaba pa' chuchillo, ¿no? Estuvo un tiempo que tenía que recuperarse y demás. Entonces, nuestro queridísimo José Antonio Atrabal, alias el Rey de la Navidad, era el que realizaba este programa. ¿Qué ocurrió? Que el primer día que Antonio García vuelve y que esta señorita barra maravilla está por aquí, dice, entra Antonio García por el plató y dice ella, anda, tú que eres un práctico. Claro. La cara de Antonio García era de, ¿qué hago con esa señora? ¿Asesino la he hecho en el plató o qué hago con ella? Es un práctico. O sea, el jefe técnico de esta casa, el dueño, amo y señor del calabozo de los mandos. Y, en fin. Pero a mí eso, lo que no entiendo es cómo me lo verbalizó tan tarde. Porque, ¿sabes qué pasa? Educación, cari. Mira, no, 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 fíjate. Yo trabajo mucho en marca personal sobre la primera impresión. Sí. Y es verdad que Oscar Wilde decía que no tenemos oportunidad de una segunda impresión. Ya no tenemos la oportunidad de la segunda impresión. Y las primeras impresiones, yo siempre, la gente que no me, a mí, a mí que me conoce me ama. Y que no me conoce, pues, me detecta. Entonces, la primera impresión, es verdad que yo a veces doy imagen de un poco distante, luego cuando ya pasas la barrera, ¿no? Pero, a mí me gusta mucho el tema de la primera impresión, pero es primera impresión sin hablar. Claro. O sea, es la primera impresión, es así. O sea, si tú, la primera impresión no hablas, tú te haces un juicio de valor de lo que tienes delante. Pero si tú le dices, tú que vienes de práctica. Claro. Claro. Y dices, pero, ¿no? Pero es que yo me enteré que ese hombre no quería que yo viniera aquí. Estamos haciendo cruzaciones que él no puede defenderse. Pero es que él me lo ha dicho a mí. Sí puede. A ver, se está defendiendo. ¿Qué? ¿Qué? Se está defendiendo. Ah, no, es que no lo está escuchando. Claro, es la forma que tiene que comunicarse. O eso, tantango, señales de humo o algo. Ay, qué risa. Y luego, bueno, luego me reconoció que menos mal, que no le hicieron caso. Claro. Porque si no, no estaba ahí sentada. No, pero él es un amor. Es un amor total. Yo lo quiero mucho. Yo también. Sí. Porque yo ya vengo a mi casa aquí. Claro. Llevamos un año. Un año. Eso fue el 11 de noviembre. Como se lo sabe, ¿eh? Sí. Te lo he dado cuenta, te lo he apuntado. Sí, sí, sí. ¿Tu secretaria te va recordando estas cosas? Mira, hoy, verás, he vuelto a mi época de antiguo trabajo. ¿Te has hecho política? No. Ah. He hecho gestión del tiempo en mi agenda. Ah. Porque yo me voy de viaje. Oye, que ya después de hoy, la semana que viene no vienes. No, la semana que viene vengo. Ah, ¿vienes? Uy, me está, a mí me está matando. Porque yo me he tirado hoy, va haciendo una producción maravillosa de la semana. Vamos, si no quieres no vengo. Pero la semana que viene estoy en Granada. Es que, de verdad, si no quieres no vengo. ¿Qué significa eso? Pero sí, ya te has montado la semana. No, te estoy cuadrándola. No, yo me voy y el día... Pero yo creía que ya está, en la que viene, te estabas de viaje. O el 28 por la tarde o el 29 por la mañana voy a Madrid. Y de Madrid voy a Doha. ¿A Goja? A Doha. Ah. Y de Doha voy a otro destino. Que la semana que viene te lo contaré. Vale. Ayer me llegó el billete. Y el visado antes de ayer. Y estoy muy nerviosa. Estás, no, no, ya veo porque es que tienes el más de San Vito. Porque llevas todo... Estoy nerviosa, pero no estoy nerviosa. No solo por el viaje, por lo que me pueda pasar, sino por cómo pueda volver. Bueno, pero esto es maravilloso. Los cambios siempre son crecimiento y así sucesivamente. Sí. Pues fíjate cómo hemos cambiado desde aquellas imágenes hasta ahora. Sobre todo porque estamos mucho más cómodos en estas sillas. Hombre, esto es maravilloso. Y estamos de pie. Es que muebles Lalo, fíjate lo que me ha puesto, maravilloso. Esto es genial y yo estoy feliz. ¿Y cuántas cosas hemos hablado durante todo este tiempo? Pero es que, a ver, a esto ocurre una cosa. Nosotros llegamos aquí. Acurre una cosa. Acabo de acuñar un nuevo término. Acurre una cosa, concurre algo, sucede, acontece. Todos estos son sinónimos. Y es que esta señora, señorita Barra Maravillosa, llega aquí. Y entonces, claro, pues nos creemos que estamos tomándonos un café y es como vamos a hablar. Y luego, al final, tenemos que correr para contar todo lo que hayan preparado. Es verdad. Es verdad. Pero mira, sabes que tenemos a muchos fans que nos le mandamos un beso súper grande porque me dice un montón de gente que nos ve. Ah. Pero un montón de gente. Pero gente súper variopinta. Me encanta. Hombre, porque esto llega a todo el mundo. Sí, sí. Me encanta porque es gente como muy variopinta. Gente más moderna. Gente más clásica. Gente de mi antigua vida. Y me gusta. Mi antigua vida, me encanta. Sí, sí, mi antigua vida. Me encantaría que dijeras, yo en mi otra vida fui varonesa. Bueno, oye, pues quién sabe. Y me ha reempujado por un pozo. Yo me siento un poco Mariana Pineda. ¿Sí? Sí, ha recogido. Ha recogido. Ay, que yo amo a Mariana, por favor, que ella no quise un día hablar con ella. Bueno, yo quiero daros las gracias por este año. La verdad que ha sido una parte de mi proceso de crecimiento. Súper importante. Yo me di cuenta cuando empecé a venir aquí, después de hablar contigo y con Fernando, que me sentía libre. Libre. Y no hay nada mejor en la vida que sentirse libre y poder decir lo que quieras, con mucha educación, con mucha diplomacia, siendo muy polite, pero es súper importante. Y con el tiempo, pues creo que se ha ido creando ahí como una pequeña familia, que yo soy como la cuñada de fuera, pero ahí estoy, ¿no? La cuñada de fuera, no, porque eso tiene nombre de persona que te peleas con ella en la comida de Navidad. Bueno, quiero decir, pero que yo estoy fuera, pero llego. Claro, tú vienes. A todas las comidas, ¿no? Si tú llegas. Entonces llego, aunque llegue un poquito tarde, y luego Toni diga las cosecas que dice. Pues estaba ahí mirando a ver que te contestaba a través de redes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no sé. Me ha dicho que le encantaban mis gafas, que estaba muy guapa. Sí, ¿cuándo te ha dicho? Ahora me lo acabo de ir. Ah, que te lo acabo de encontrar. Sí, que se iba. Es que, claro, los pasillos de TV no tienen nada que ver con los pasillos de Mediaset, ya quisiera. Claro, claro. Yo también te digo. Sí. Entonces es verdad que estoy como muy agradecida, porque al final esto ha formado parte un poco de... Perdóname, porque es que, claro, no lo digo por ti, pero es que, claro, me están diciendo cosas que no puedo decir ahora mismo. No, en fin, ya hasta no pasa nada. Que con hombre, no, claro, no, a ver, que me estaba haciendo bromas con lo que he dicho de los pasillos de PTV, de Mediaset, de fotos nuestras puestas y todas estas cosas. Y tener que explicar yo esto en directo, de verdad. Bueno. Oye, yo no he dicho nada, yo me he callado. Ha sido por mí. Yo, silence, please. Oye, ¿sabes qué el otro día? No, pero estaba haciendo un spin muy bonito. Ya, bueno, pero me has cortado ya. Tiene poca gracia. Claro, es que... Entonces, que gracias, punto. El otro día Carolina Elesias llevó un look mío para entregar los premios de los 40 principales y ha salido en vogue. Ah, sí. ¿Y la foto? La tengo. No, no, y la tenemos nosotros. Ah, no. ¿No? ¿Tú la tienes? La tengo en el... ¿Se puede ver? Sí, obvio. Pues no, escúchame. Mándasela a Señor Navidad. Y Señor Navidad la rescata. Esto es como... Esto es fresco. Esto es vida. Este programa está vivo. Este programa está activo. Ah, y sí, que siempre se me olvida. Redes sociales. Va a aparecer por aquí. Mirad, ya está. En PTV Granada, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter o Twitter, como dicen los modernos. Mirad, mirad. Mirad. Ahí pueden ver toda la información que subimos. Nuestro canal de YouTube, por favor, entren a través de nuestro canal de YouTube. Temporada 1 y 2 de Granada TV, La Moda TV. Te vemos por delante, por detrás y de todas maneras. Esto lo pueden ver todos ahí. Qué maravilloso. Bueno, pues no he dicho que... A María Sebastián también lo podemos ver. Gracias Fernando, gracias Jero, gracias Antonio Arrabal, todos, porque ha sido un acompañamiento muy importante para mi transformación y crecimiento personal. Esto, lo mejor de todo esto es que al final la vida te va poniendo gente en el camino que te hace cambiar y esto quiere decir que te hace crecer y además siempre en dos direcciones. Nunca en una sola. Es bidireccional, sí, efectivamente. Y además, viniendo aquí he descubierto una faceta porque yo me trabajo mucho y hago muchos DAFO continuamente. y DAFO, para quien no lo sepa, son unas matrices de debilidades y fortalezas que dependen de nosotros y amenazas y oportunidades que dependen del entorno. Entonces yo hago muchos DAFO personales sobre mi marca, empecé haciéndolos más de mi marca, pero los suelo hacer personales y siempre le digo a mis alumnos que tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros. Es súper importante saber cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Y yo con este año de crecimiento me he dado cuenta que una de mis habilidades es que me encanta comunicar y ayudar y divulgar, y divulgar conocimiento y sobre todo ayudar. Entonces, bueno, al final los dones pueden ser innatos y naturales, pero hay otros que se aprenden, ¿no? Yo durante mucho tiempo he estado muy expuesta en medios de comunicación, pero con unos parámetros, ¿no? Y dentro de un encorsetamiento, ¿no? Yo siempre digo que ahora, en aquel momento, yo me he sentido como en una jaula, ¿no? Porque al final tú dependes de una corporación, igual que tú dependes de tu propia corporación, pero yo ahora dependo de mi marca personal. Entonces, eso te da mucha libertad para poder expresarte y para poder decir lo que quieras y poder trabajar con quien te dé la gana. ¿Estás feliz? Sí. Pues todo lo que importa. Y todavía falta un poquito, que creo que puede ser el escaloncito que vaya a tener en unos 10 días. Bueno, ¿nos lo contarás? Sí. Si quieres. Os lo contaré la semana que viene donde me voy, sí. Pero antes quiero que vea más una cosa. Vale. ¿Sí? Venga, vamos a verlo. Ah, lo de Caroline. Sí, sí, Caroline, ¿eh? Si has. Fíjate, mira, haciendo este look, yo, como bien hablamos un día, la colección que iba a hacer se llamaba Grimaldis, ¿no? Y entonces, por circunstancias, por preparación de clases, por tal, por no sé qué, pues la he hecho como en fases, ¿no? Y esta fase se llama Estefis Party. ¿Por qué? Porque es como muy brillipower, ¿no? Y es como la parte más canallesca de la familia de Mónaco, de Estefania de Mónaco. Ah, sí. De la joven, sí. Entonces, como muy, pues, escote, dentro de mis fruncidos, de los frunces, de las sombreras, del cruce, de los pliegues. Y la verdad que cuando hice ese body, la parte de arriba la veía como muy ancha y no congeniaba mucho con la falda, ¿no? Pero dije, va, lo tengo que mandar a Madrid, mejor hecho que perfecto, lo mando. Y mira, pues, al final, cuando lo ejecutas, lo haces, lo ves y ha salido en vogue. Y Carolina, fíjate, hay una cosa que en este tiempo también es importante, a veces no somos conscientes de lo que proyectamos. Una chica que conozco estaba viendo los premios en Divinity, la vio y fue a mis historias porque creía que era mío. Lo había reconocido. Al final esto es importante ir reconociendo. Posicionamiento de marca personal, que es en lo que yo estoy trabajando mucho. Y en lo que me siento súper cómoda. ¿Cuánto nos queda de programa? Cinco minutitos. Ah, pues nada, vamos, vemos. ¿Quieres que hagamos así una cosa fugaz? Claro, obvio. Venga, vamos a hacer. Hoy yo había preparado los looks. Fantasía. A ver, se está celebrando la cumbre del G20 en Bali. Entonces, esta foto ha traído como un poco de controversy. Es decir, cuando tú ves a los líderes internacionales, hay una costumbre en Bali que es que en las cenas de gala el tresco tiene que estar el hombre y la mujer conjuntados, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, cuando los líderes mundiales del G20 llegan a Indonesia, a Bali, por cortesía les ofrecen a las señoras un fular y a los caballeros una camisa y le dan a elegir, ¿no? Entonces, lo que te piden es que si buenamente quieres y puedes, que les encantaría que tuvieran el detalle y la gentileza de ponérselo para la cena de gala. Eso es pontelo. Sí, pero bueno. Pero de una forma educada. Aquí la asesoría de imagen y el estilismo juegan como un papel importante. Es decir, yo sinceramente veo que el detalle está bien, que Pedro Sánchez de Begoña. Begoña llevaba un vestido, bueno, pues como amarillo, no sabemos, parece que hacían un poco guiño a Ucrania porque además se iba a hablar del tema de la guerra de Ucrania y todo eso. Pero realmente, Pedro Sánchez, para mi gusto, aunque sea un gesto de cortesía, no está cómodo. Ya, se nota. Ahí, y se nota. Se nota. Entonces, eso es lo que hablábamos de Isabel Díaz Ayuso el día del 12 de octubre. Yo luego me enteré que ella no podía andar con los zapatos que llevaba. Yo sabía que le pasaba algo en el besamanos del rey. No sabía lo que era, pero yo sabía que le pasaba algo, estaba incómodo. Y Pedro Sánchez, bueno, qué fantasía de foto, por favor. Por ejemplo, los qatarís, ellos, pues, también hay reglas no escritas o escritas de protocolo de cada país, ¿no? Y es, pues, no se van a poner. Este, por ejemplo, pues, hay dos de estos, de los árabes, que no se lo han puesto. El otro que hemos visto, sí se lo ha puesto. Todos tenían en su llegada el detalle. Oye, la primera ministra italiana, pues, también le ha hecho un guiño. Esto es cuando llegaron. Y quiero a ver si podemos poner una imagen de Macron. Macron... Ahí tenemos a Macron. Macron no se ha querido disfrazar. Entonces, ¿es respetable? Sí. Porque, al final, o sea, yo creo que en este punto todo se puede respetar. O sea, no estamos acostumbrados a ver a los líderes internacionales fuera de su zona de confort, ¿no? Fuera de su... Yo había puesto la otra foto con la primera dama porque pienso que a Pedro Sánchez deberían hacerle los trajes a medida. Sí. Creo que las chaquetas las lleva demasiado cortas. Y es que, últimamente, lo estoy analizando mucho y veo que lleva como las chaquetas muy cortas. Sí, que le duro. Para lo largo que es, porque es muy alto. Yo lo he visto en persona, antes de ser presidente, en el Talking About Twitter, y es muy, muy alto. Entonces, debería compensarse. Pero, por ejemplo, Macron, pues, sinceramente, con su marca personal, en ese momento entendió que no debía ponerse la camisa. Y se respeta también, ¿no? Y entonces, luego, pues, al final, ¿cuál fue la broma y los memes que salieron ese día de... De Begoña y de Pedro Sánchez, que estaban como en la isla de las tentaciones? Además, era súper divertido, ¿no? Porque aparecían los dos. Ellos eligieron el lila, ¿no? El morado. Con la parte morada y luego Begoña de amarillo y morado. Y fue como... Ha sido como el momento divertido, ¿no? Este es otro de los líderes que también quiso hacerle el guiño. A él le vemos normalmente con sus trajes fantásticos de Prada, de Armani, con zapatos Prada y Gucci. Y, bueno, pues, se ha adaptado, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que no critico nada, ¿no? Porque al final... Pero, mira, Pedro Sánchez se nota que no está cómodo. Está incómodo. Esta es la famosa foto con Biden, que ha sido como muy comentada, por lo visto estuvo un rato largo hablar con Biden. Por ejemplo, que esta barrera, que para mí es tan importante, es que Pedro Sánchez habla inglés. Entonces, estos momentos, que, bueno, por lo visto fue un tipo... Estaban hablando de Ucrania, fue justo... Han estado allí cuando lo de Polonia. Entonces, bueno, viendo un poco, ¿no? Pero aquí, este tipo de imágenes que dan tanta cercanía, ¿no? De dos líderes internacionales hablando, comentando... A mí me parece, esta imagen me parece como súper top. Y aquí se ve natural, pero realmente... Y la otra imagen estaba como... Por mucho que quieras hacer... Mira, ¿ves cómo los trajes los llevan muy cortos? Sí. Realmente están cortos. Y esta otra foto que se ha hecho muy, 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 muy viral, pues, como con los más top, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con Polonia, no? Estaban ahí con los representantes de la OTAN. Y al final, yo con esta imagen lo que quería ver es cómo habla el cuerpo y la cara, ¿no? Hombre. Y cómo la imagen de preocupación... Creo que es súper importante. Abre los brazos. ¿Por qué nos vamos, o qué? Porque nos vamos. Ah, pero yo quería ver esta foto, ya la última, que salía. Venga, va a bailar. Bueno, aquí salía esta. Esta. Que sale Biden con Pedro Sánchez, que les dieron... Otra de las cosas que les dieron en el pack fue la gorra y la camisa del G20, y ellos se lo pusieron, y es un gesto, ¿no? Porque... Hombre, ahí se ven que están cómodos. Efectivamente. Que esto es muy... Y luego Begoña, pues, que estaba en... Como en las cumbres de primeras damas, siempre hacen como actividades ad hoc, pues, ella llevaba aquí un vestido beige ideal, con unos zapatos de Valentino, y el amarillo era de Marcos Luengo, que es uno de sus diseñadores de cabecera, y luego hay otra foto que no sé si nos va a dar tiempo a ver, que es, pues eso, la visita a un espacio, efectivamente, aquí, de artesanía, y este señor, pues, es un primer damo. Oye, pues mira, ni tan mal. O sea, las primeras damas, pues, también hay, gracias a Dios, hay presidentas y primeras ministras, y es eso, pues, cuando hay cumbres, pues, hacen como una... Los consortes, las consortes a un sitio... No sé si os recuerdas que hubo aquí una cumbre, pues, los consortes, que había varios chicos, creo, estuvieron, uno porque era gay, y otro porque era una mujer, hicieron las actividades con la reina y con Begoña, y los diferentes, sí. Bueno, María Frances... Nos vamos ya, espérate, que quiero hacer una cosa. ¡Uy! ¿Qué va a hacer? Un regalo. ¡Uy! ¿Qué traes regalos? O sea... ¡Uy! ¡Chao, chao! ¡Oh! 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 ¿Es para Toni Novera, que tiene sus tazas? ¡No! ¡Qué pena! ¿Cómo te va a quedar sin tazas Toni Novera? Es para... Tengo un poco de cuerpo. Es para... Para la vitrina. Para la vitrina. Oye, algún día le enseñaremos la vitrina. Claro, yo al otro día, yo quería traerla hacía un montón de tiempo, pero no había traído, te ayudó, pues hoy es el momento. ¡Qué guay! ¡Ay! Pues la recojo en nombre de PTV, María Francesc, diseño y moda. Aquí está, se va para la vitrina. María Francesc, mil gracias siempre. Mil gracias por este año fantástico. Y que sea muchos más. ¡Hombre! Y que cumples mucho... ¡Hasta luego, señores! ¡Que sean felices, que descansen! Que mañana nos vemos por aquí, ya saben, para hacer... Bueno, hacer lo que más nos gusta que estar con ustedes, que es compartir tiempo y que es disfrutar de la vida. Sean felices, descansen. ¡ milliastro! ¡Muy! 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 ¡T areuga, Scoop! Gracias por ver el video.